hola hola cómo están bienvenidos a otro episodio más de nuestro desafío de box 2024 capítulo 56 bueno muchachos el día de hoy vamos a tener un episodio cargado de información en las casas y de alguna que otra polémica aparte de una muy fuerte competencia en el box negro y comenzamos en la casa omega donde el sargento cuenta qué es lo que es el dolor del miembro fantasma yo acá les voy a aportar un poco más de información sobre el tema mucho eso pasó a explicar qué es el dolor de un miembro fantasma después de que una de sus extremidades ha sido amputada usted puede sentir como si la extremidad aún estuviera ahí esto se le llama sensación del miembro fantasma lo que podría sentir incluye dolor en las extremidades aunque físicamente ya no se encuentra ahí hormigueo pinchazos entumecimiento calor frío como si los dedos de las manos o de los pies se estuvieran moviendo como si las extremidades faltantes estuvieran ahí algunos factores pueden hacer que el dolor del miembro fantasma empeore tales como estar demasiado cansado ejercer demasiada presión sobre el muñón cambios en el clima estrés infección una extremidad artificial que no encaja adecuadamente incluso la mala circulación bueno muchachos lo cierto es que si existe el dolor fantasma acá el equipo recibe la inesperada visita de un piolín como ellos mismos lo bautizaron que se golpeó y bueno pudieron recuperarlo para que se pudiera ir de nuevo el sargento aprovecha de enseñar sus técnicas de nado a renzo y alejo y les hace ver los errores que tienen en su técnica de nado y nos vamos a la casa beta donde bueno el desafiante de la semana dice que no ha tenido muchas relaciones estables porque es una persona inalcanzable porque los hombres no han tenido el valor para decirle nada porque simplemente su belleza es abrumadora bueno muchachos acá podemos ver cómo darlin habla de lo sucedido anoche yo toqué este punto en mi resumen del episodio y se los voy a dejar acá y gracias por el chaleco como pueden ver ese comentario que ella hace no va acorde con las situaciones que se plantearon hoy en día ella en algún momento de este episodio también va a apoyar el equipo alfa ya lo vamos a llegar allá eso la hace reflexionar sobre sus sentimientos sobre su capacidad de amar o odiar a las personas acá podemos ver cómo carolyn demuestra su cariño a joyfer que aunque ellos no hablen mucho y así le tiene un aprecio muy grande y pasamos a la casa alfa muchacho donde podemos ver cómo el equipo se levanta al sonido de la chicharra para seguir con el castigo y el esfuerzo grande que tienen que hacer en este caso le toca llevar las bolas luego de esto podemos ver cómo les toca con los cauchos y acá muchachos es donde sucede la polémica entre comillas con darlin que horas antes criticaba a caroline por apoyar a alfa pero ella cuando alfa apenas la saluda sale muy alegremente también a saludarlos y a desearles lo mejor entonces muchacho un poco de coherencia en él un poco de coherencia no estaría nada mal para que si vas a hablar mal de algo tampoco lo hagas pero entonces como lo hace ya lo vas a justificar diciendo que no que estaba llena de odio anoche que tal la verdad la justificación después de que hace las cosas no me agrada acá podemos ver un apreciado gesto que tiene el amazónico con santi el cual le deja su bandera acá podemos ver en la llamada de andrea como confirma que kevin santi arandu alejo y renzo ya están confirmados para la fase de dos equipos cabe destacar muchachos que el amazónico fue clave en el cumplimiento del castigo de alfa pasamos a que cada uno de los integrantes invitados se despide en las casas para así dar comienzo al box negro donde van a participar joyfer kratos hércules y francisco bueno muchachos qué podemos decir de esta prueba son muchos los comentarios que podemos decir no voy a hacer una narración de la pista nunca me ha gustado hacer una narración de la pista cuando es un box negro entonces en vez de hacer una narración punto por punto solamente nombraré algunas partes destacadas de la misma como el hecho de que empezaron muy parejos y en un momento me sorprendió como hércules pudo tomar la delantera porque sí muchachos ya he visto que hércules es lento en otras pistas pero acá en la muerte siempre destaca un poco más claro a esto hay que achacarle que era una competencia con un gran peso y él tiene la fuerza necesaria ahora dicho esto llegamos a la parte donde tenían que subir las bolas muchachos ahí se lució francisco a pesar de que yo lo veía como una persona débil pudo subir las bolas primero que los demás de su equipo posteriormente fue hércules posteriormente joyfer y por último kratos pero acá muchachos es un punto importante nunca voy a saber si lo que hizo hércules o no tenga una diferencia en el final en los resultados porque obviamente como ya pudimos ver si alguna vez han exigido su cuerpo más allá de lo posible vas a sentir como que se te baja la tensión y te dan náuseas y se te van los tiempos como dicen eso yo lo he sentido es algo muy fuerte muchachos y eso te corta cualquier energía que tú tengas así vengas con mucha fuerza si te creas que tengas mucha energía si te exigen más allá de lo que tú puedes el cuerpo se te va a apagar y fue muy fuerte ver eso en kratos ver cómo su cuerpo se apagaba y perdía la energía totalmente simpatizo totalmente con él porque he pasado por eso me imagino que muchos hemos pasado por eso y se sabe qué tan difícil es que se te baje la tensión y pierdas el tiempo y empiezas a beber de es muy muy difícil esto bueno muchachos dicho esto nunca voy a saber si las acciones de hércules de ayudar a sus compañeros a levantar esa dura malla hubiera tenido o no un impacto en el resultado final de ser que el contrincante pudiera haber avanzado pero como no avanzó el contrincante nunca vamos a ver si esto tuvo un peso como tal igual fue un muy buen gesto de hércules ya sea por ayudarse a él mismo también y por ayudar a los demás me emocionó muchachos de verdad demasiado me emocionó mucho que hércules llegará en primer lugar es algo a destacar no quería que se fuera anoche lo estaba diciendo en un directo que hice de una hora antes de que empezara el programa ya deja a hércules tranquilo no se va a cristina como quisiera que tuviera razón para no se vaya me cae bien el grandolón quisiera que se quedara y de verdad me emocionó mucho me emocionó mucho luego terminó joyfer luego terminó francisco y de verdad de verdad me gustó muchos resultados de la prueba lástima kratos nunca me nunca me cayó mal pero lástima el que no pudo pelearlo hasta el final me hubiese gustado que fuera un final más cerrado la competencia fue justo lo que no fue justo fue la condición en que él estaba pero ya eso es parte del juego y cada quien afronta el hecho de que le falte comida de una forma u otra espero no haberme extendido en las palabras en el box negro y nos vamos a la casa beta donde hércules le dice a joefe que kratos merecía estar que alejo ha estado moviendo sus hilos por detrás de sus compañeros para que uno a uno vayan saliendo y él no haya sido tocado aún claro yo recuerdo que alejo ya fue a una muerte pero esto tampoco justifica el hecho de que cada vez que tú vayas a una pista hables con el equipo contrario y digas para que marcha de con él se lo lanzan a fulano y eso ha hablado muy mal de él y los otros equipos lo notan tanto lo notan que es un tema de conversación que salió en la casa beta podemos ver como blog habla del presente que le entregó kratos de una manera muy especial y deja ver ese lado tierno y sentimental que muy poco nos muestra porque siempre la vemos con conflictos con discusiones y simplemente parece otra persona parece una persona linda parece una persona de muy lindos sentimientos entonces o sea me gustaría ver más esa glock y no tanto la glock destructiva la glock que ataca justificada o injustificadamente porque no siempre puede que tenga la razón y no siempre puede que no la tenga pero me gustaría verla más en esta faceta sé que no va a pasar porque ya no hay manera de que pase pero ojalá ya le baje un poco muchachos acá pasó algo muy extraño glock le dice a darlin para hablar de manera privada y le comenta que ella siente que las están vendiendo como le hicieron a kratos en su equipo y si muchachos nosotros hemos podido ver cómo darlin se acerca a luisa para ver a quién le van a poner el chaleco porque muchachos es otra cosa el altruismo el altruismo te lleva lejos no lo creo aquí no no en el desafío porque si tú dices lo que sería correcto oye si vas a mandar un chaleco mándamelo a mí yo soy fuerte y puedo sacar cualquiera y deja a mis muchachos quietos si se ve muy bien si tienes la capacidad para enfrontar todos esos retos increíble vas a quedar muy bien delante del público delante de tu equipo pero es un riesgo muy grande se juegan los sueños de una persona muchachos esto es para asegurarse la vida yo no sé qué tanta proyección puedan hacer con el dinero que se ganan en el desafío pero les puede cambiar la vida entonces arriesgar todo eso por un altruismo que no te va a dar ningún beneficio a la larga está un poco difícil está un poco difícil entonces yo soy uno de los que me las paso exigiendo que oye porque hacen esto porque hacen aquello porque traicion aquí porque mueven los hilos para no ir pero entonces ustedes póngase en esa situación ustedes fueran altruistas ustedes irían a las competencias en lugar de la más débil de su equipo no lo expondrían no lo estarían no lo tirarían al ruedo para ustedes seguir adelante es cosa de ponerse en los zapatos de los demás muchachos y saber hasta dónde llegarías tú como persona yo quizás hasta dónde o sea si tuviera las capacidades atléticas extremas como digamos un Kevin si me tiraría más al ruedo un par de veces más depende de los depende con quién me vayan a lanzar obviamente pero igual igual es algo es algo de discutir es algo que podríamos pasar hablando horas muchachos tal vez para el directo de mañana hablemos un rato de esto pero no es fácil no es fácil muchachos podemos ver acá unas escenas un poco tensas sobre que Carolyn esconde comida menos mal muchachos que Locke le abrió las hojas a Carolyn y ahí también podemos ver un pie adelante en una buena relación Locke le abrió las hojas a Carolyn que si no se quiere ir como se fue Marlon que saque esas galletas de esa gaveta ojalá no se le haya quedado una sin querer ahí metida las metió allá en una cesta y las guardó muchachos de verdad yo sacaría esa gaveta y la reduciría muy bien no vaya a hacer cosas que se quede algo ahí pero podemos ver que es un muy buen gesto de parte de Locke los muchachos obviamente están muy inconforme con esta situación de la comida y las mujeres así que esto va a ser un tema muchachos esto va a ser un tema es preferible que Beta pierda la comida porque si no esto no pinta nada bien en la casa Omega podemos ver como el equipo dice que a Kratos se le estaba apagando la motivación Gaspar dice que ya no la buscaba que ya no hablaban que se sentía aislado del equipo y que no podía no he encontrado la forma de acercarse a él y conversar me emocionó de más la pista de verdad no sé por qué me emociona más cuando veo a Hércules que siento que para mí incluso en mi mente era el que iba a perder y que me sorprenda y que me calle la boca Hércules es no sé es gratificante para mí entonces muchachos sin nada más que agregar comenta comparte suscríbete y nos estaremos viendo en el análisis del siguiente episodio un abrazo grande